La Palma continúa necesitando ayuda en el proceso de reconstrucción tras la erupción volcánica. De ahí la importancia que adquiere la Feria del Emprendedor, una iniciativa donde empresarios y emprendedores conocen herramientas que les permiten mejorar su competitividad. La verdad que es un formato muy innovador, donde a modo de mercadillo, cada persona que tenga una idea podrá ir tratando los diferentes temas, desde la digitalización, financiación, cómo trabajar sus redes sociales o simplemente si tiene viabilidad o no esa idea que quiere poner en marcha y si no la tiene, cómo la modificamos para que sea por lo menos un éxito y vea la luz. Un municipio y una isla donde el carácter emprendedor forma parte del ADN de los palmeros y de las palmeras, pero que aparte de ese talento tenemos que potenciarlo y además tenemos que apoyarlo, no solo para que esas personas que tienen buenas ideas, que tienen motivación para emprender lo hagan, sino para que además puedan consolidar la empresa que decidan poner en marcha, porque son el verdadero motor y el verdadero músculo que tiene esta isla. Pero no solo la crisis volcánica. La isla emerge, por ejemplo, tras la pandemia o el cero turístico, que ahora ponen en valor jornadas como esta. Bueno, yo creo que es una feria muy importante, sobre todo yo creo que es un reto ahora mismo para los empresarios de aquí de la isla y para Canarias, después de lo que hemos sufrido con la erupción volcánica y un poco va a tener que ver con la reconstrucción de la isla. Y solventarles y respaldarles en todo lo que pueda ser la innovación, la formación, la regionalización de sus ideas, sumando para que consigamos tener un tejido productivo fuerte y que genere mucha actividad y mucho empleo. En la feria además se atienden las peticiones que surgen en el seno de las pequeñas y medianas empresas. No queremos que se olviden de los palmeros, pero las empresas o los empresarios tienen que empezar a poner de su parte, remangarse un poquito las mangas y empezar a remar todos, que yo creo que lo vamos a conseguir y vamos a hacer o a seguir siendo valientes como siempre han sido los palmeros y las palmeras. De ahí la necesidad de la unión del Cabildo de La Palma, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, con entidades privadas como CaixaBank o Visa España. El reto, que la feria no deje a nadie atrás. Veníamos con una sensación de encontrar el despertar, que llevamos mucho tiempo sin organizar eventos de este tipo y mucho menos orientados como este a la figura del emprendedor, que tan importante es dinamizarlo y darle su lugar y su espacio. Y creo que se han cumplido esas expectativas que traíamos altamente. Esperamos aportar nuestro granito de arena para que esta feria, que todo apunta que será así, sea todo un éxito. Tanto Ayuntamientos como Cabildo somos generadores de empleo, por un lado, pero también somos generadores de recursos para todas esas empresas o todos esos emprendedores que se van a iniciar en el mundo empresarial, pues somos o debemos ser un apoyo para ellos. Nunca ser una traba, nunca ser un obstáculo, sino siempre, digamos, remar de manera conjunta. Vemos como esa colaboración público-privada ha hecho posible este evento, que bueno, que dentro de la adversidad que se ha vivido, después de un COVID, del volcán, todavía una situación complicada, pues esas ganas que tiene ahora mismo la palma de resurgir, de reconstruir, de volver a su situación anterior, pues está dando lugar a que esto sea un foro muy propicio para eso, para ver nuevos proyectos, para ver cómo abordarlo. Más de una decena de stands o más de 300 personas interesadas son datos que reflejan el éxito del evento. Yo creo que en estos momentos ahora para la comarca del Valle de Aridane hace falta que aparezcan emprendedores e emprendedoras y que la gente que tenga una idea o un posible proyecto que aproveche estos días para intentar sacarlo adelante y por lo menos ir profundizando, porque a lo mejor quién sabe si de aquí puede salir con un negocio debajo del brazo y que ese negocio sea generador de empleo, que es lo que queremos todos. Creo que además puede aportar muchísimo a la palma, a los que quieren emprender, a gente que quiere realizarse en este momento y máxime teniendo en cuenta lo que realmente ha tenido la palma. Es una oportunidad que se tiene y desde la Cámara para eso efectivamente, lo he hecho en mi discurso, estamos para asesorar, para ayudar y dispuestos efectivamente a todas estas personas que quieren emprender, ayudarlos y acompañarlos. Componentes de primera orden se espera que la edición del próximo año tenga una mayor acogida si cabe. Se desarrollará en abril del próximo año y continuará en la línea de ayudar a las empresas y autónomos de la isla.